Los descensos de las últimas semanas en la serie de precios de Yastel han dejado su cotización en las inmediaciones del primer nivel de soporte que presenta en los 7,50 euros. En estos precios es muy importante que volvamos a ver la entrada de las compras, ya que, si los abandonara, se complicaría su buen aspecto técnico del corto plazo y nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta el siguiente nivel de demanda que presenta en las inmediaciones de los 7 euros. Aunque a medio y largo plazo su aspecto técnico es muy bueno, deberíamos extremar la prudencia. No volveremos a plantearnos una toma de posiciones mientras que se mantenga cotizando por debajo de la resistencia de los 8,35, máximos alcanzados a comienzos del mes de noviembre.